Como parte de ese compromiso con el país, en la Caja de Seguro Social se honró la labor realizada por los sectores médicos, educativos y deportivos. Se han caracterizado por un trabajo muy profesional, humano, cálido y es el hospital del país que se va a certificar internacionalmente, además de ser un ejemplo nacional, se puede constituir, si lo hacemos rápido, en el principal o el primer hospital público del continente que se certifica internacionalmente. Un logro muy grande que hemos hecho a nivel del equipo de fútbol de la Caja, creo que hemos tenido la superioridad en los últimos años. Esta oportunidad de rendirle honor a la patria durante nuestro mes de noviembre y sobre todo llegando ya próximamente en un par de semanas a celebrar nuestro bicentenario. Un reconocimiento a esa labor de importancia realizada por estos sectores durante la pandemia. Todos los funcionarios que trabajamos en Herrera Caja de Seguro Social, tanto del hospital doctor Gustavo Nelson Cullado, como la policlínica Roberto Ramírez de Diego, por nuestro trabajo que hemos realizado durante la pandemia. Muy merecido, pues, con mucha inco, pues, el hospital Gustavo Nelson Cullado cumple el día de mañana, 16, su aniversario número 11. Caja de Seguro Social